Gracias por seguir con la señal de Telesur. En Alemania inició el juicio contra el ex guardia nazi Siert Brins, acusado de asesinar a Alder Klaas Dikema, un integrante de la resistencia holandesa en la Segunda Guerra Mundial. Durante la audiencia, Brins, de 92 años, no dio declaraciones. La justicia alemana calificó el crimen como asesinato, un delito que no prescribe la nación europea. Según testigos, Dikema murió de cuatro disparos en una fábrica en la localidad holandesa Gapinguedam, en 1944. La justicia alemana ya había sentenciado a Brins a siete años de prisión en 1980 por ser cómplice del asesinato de dos hermanos judíos en abril del año 1945.